Y para hablar de todo ello, ya se encuentra esta noche con nosotros el gerente de Ópticas SOIMO, Rafael del Pino. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nueva andadura en Ópticas SOIMO. ¿Dónde se encuentra y qué servicios prestáis? Pues bueno, nosotros nos encontramos en la calle Finlandia, estamos en el polígono Tecnocórdoba, estamos justo a la espalda de Macro y somos una óptica y un centro de audiología completamente instalado. Lo que pasa es que estamos dentro del polígono. Que eso tiene sus ventajas. Muchas, muchas. Tiene muchas. Nosotros nos encontramos allí principalmente porque siempre ha sido un negocio también al mayor. Y lo que tenemos allí también es mucha logística. Necesitamos mucho paso de transporte y demás. Y lo que hacemos es que nuestros precios son bastante buenos. Tenemos la mejor calidad, muchísimas marcas y trasladamos los descuentos que podemos coger con el mayor. Los trasladamos al público en general y tenemos unos precios buenísimos. Cuénteme, ¿qué servicios presta la óptica? Pues bueno, nosotros tenemos un gabinete de óptica completamente instalado, como he dicho antes también. Y las revisiones, cualquier tipo de adaptación de lentes de contacto. Todo lo que se puede dar en una óptica a pie de calle lo tenemos nosotros allí. Además, tenemos ahora una nueva apertura que es el centro de audiología. Lo llevo también a un profesional magnífico con muchos años de experiencia. Y es lo mismo, a un centro de audiología totalmente... ¿Qué se hace en un centro de audiología? ¿Qué tipo de pacientes tienen que acudir allí y cómo salen de allí? Supongo que serán problemas de audición y ellos salen con ese problema resuelto, ¿no? Claro. En principio, una revisión auditiva tendría que pasarla al 100% de la población, como cualquier revisión de óptica también. Y claro, si tiene cualquier problema, el compañero le hace todas las pruebas que él tenga que hacerle y no tendría ningún problema en adaptarle un audífono o cualquier sistema que le hiciera falta al paciente. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos cuándo tenemos que ir al oftalmólogo o simplemente podemos ir a una óptica que nos gradúe en la vista? Lo que es una óptica, llevamos todo lo que es el tema de la visión, es una atención primaria. Somos unos profesionales sanitarios de atención primaria que si nosotros tenemos cualquier duda de que pueda haber algún problema que no se pueda arreglar con una gafa o con una lentilla, nosotros directamente derivamos al oftalmólogo. El oftalmólogo llevaría todo lo que es el plan de enfermedades. La patología del ojo, ¿no? Sí. ¿Qué cuidados hay que tener con la vista? ¿Qué consejos nos da un óptico para que mantengamos nuestra vista a punto y no la dañemos con agentes externos que puedan ocasionarnos más problemas de los que imaginemos? Lo principal y lo primordial es pasar por lo menos una revisión al año. Si somos usuarios de lentillas, lo recomendable es pasar una revisión cada seis meses. Siempre en un centro especializado, siempre con materiales y formas de adaptación lo mejores que podamos, siempre dejándonos aconsejas por un profesional. Y la venta de gafas que vosotros tenéis son gafas de primeras marcas, ¿cómo trabajáis eso? Nosotros trabajamos con infinidad de marcas, tipo desde una gafa que podamos encontrar un poco más de oferta, digamos, hasta marcas de lujo como podamos encontrar, algunas pradas y demás. No tenemos, somos, como te he dicho antes también, una óptica normal a pie de calle, solo que con unos precios magníficos y una calidad inigualable ahora mismo. ¿Qué opinión le merece a los ópticos esas gafas de saldo que encontramos en cualquier tienda en la ciudad? Una gafa premontada, entre ellas se encuentran las que has dicho. Esas gafas no tienen ningún tipo de tratamiento en las lentes y podemos considerarlas que no son gafas, son una lupa. No es lo más recomendable, ya que también nosotros, cualquier persona tiene normalmente distintas grados en los dos ojos. Es muy difícil encontrar a alguien que tenga la misma grados en ambos ojos. Y vosotros eso sí que lo lleváis al punto, ¿no? Al punto, nosotros, exacto. Nosotros lo máximo que podamos afinar, vamos a afinar. Estupendo, pues Rafael del Pino, gerente de óptica Soimo, ha sido un placer tenerle con nosotros lo mejor para esta nueva andadura de esta óptica, ya con decenas de años en la sociedad corralesa. Sí, muchas gracias. Y bueno, nosotros, después de hablar de nuestra visión y de cómo nos la cuidan en óptica Soimo, vamos a despedirnos. Pero antes, quédense con nosotros, porque tenemos imágenes que les pueden interesar. Se corresponde, ya las están viendo, a las imágenes del Carnaval 2017 de Córdoba. Hoy les ofrecemos la lista de las 12 agrupaciones que han pasado a la final del 35º concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba. Son las siguientes. En Chirigotas, los que le dan el biberón al panda y al león. Este año, jugamos en casa. Manolo para los amigos y que bien bailan las hijas de Putin. En Comparsas, la comparsa del loco. A que te enamoro. La cuerda, bajo tierra y mi mundo. En Cuartetos, dos reales y pico. Y Pesadilla en España. Y en Coros, la tierra de la alegría. Les recordamos que la final tendrá lugar el próximo viernes 24 de febrero en el Gran Teatro de Córdoba. Para los amantes del Carnaval, esta será sin duda una cita ineludible. Así que con todo ello nos despedimos, les decimos adiós y les convoco a mañana a las 8 y media de la tarde. Que ya lo saben, como siempre, aquí en Onda Mezquita. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!